Ven, dulce como ayer, sin saber, por el parque azul, tu humildad y tú, tu vergüenza, tú, más azul y tú. Ven, como viniste aquel primer día, sé que hoy solo quedo yo, el cielo y tú, para los dos, o tuyo, o tuyo, o tuyo, y el cielo fue azul, tu mirada azul, se cumplió por azul, desde ti. Mi silencio azul, tu inocente azul, puesto a brazo azul, y tú, mirase hacia otro lugar. Ven, déjate entender, tu emoción, está dentro de ti, está dentro de ti. Hoy quiero tocar, quiero acariciar, esa emoción que eres tú. Y el cielo fue azul, tu mirada azul, sentimiento azul, desde ti. Mi silencio azul, tu inocente azul, nuestro agrado azul, y tú, miraste hacia otro lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!